Hola amigos acuarianos, ¿cómo les? Bueno, en esta oportunidad les quiero mostrar un accesorio que fabrique para poder pintar con el aerógrafo y vamos a charlar un ratito también con el tema de la pintura del aerógrafo. Estos señuelos que son los Cranbike que fabrique hace un tiempo, que si quieren ver como se fabrican acá arriba les dejo, o por acá, el tutorial de como se realizan. Y yo acá tengo algunos ya fabricados y escuchen bien el ruido que hacen. Esto tiene una bolillita adentro que hace que cuando vienes izagueando por el agua, también se multiplique ese sonido y atraiga a los peces. Todos acá tienen la bolillita. Bueno, tengo acá varios para terminar porque los había pintado y no me gustó como quedaron, así que volví a pintarlos. Ahora les voy a dar una mano más de blanco para tapar todo. Y voy a hacer varios modelos de distintas pinturas. Vamos a pintar algunos estos así, otros con color azul, algunos con dorada, vamos a ver qué es lo que sale. Y para esto les quiero mostrar acá lo que he fabricado. ¿Por qué? El problema que tengo yo cuando pinto con el aerógrafo es que mucho de la pintura se esparce por acá, por el taller, y termina ensuciando, si bien después se puede barrer, termina ensuciando el piso, hasta la bicicleta. Yo les voy a mostrar, ah no la tengo acá, les voy a mostrar que tengo una bicicleta que todavía es manchada verde arriba de las pinturas. Así que fabrique esto, que es una especie de mini cabina de pintura, a la cual le puse unas cartulinas, esto está hecho con un pedazo de fibro fácil, tiene un techo que se saca, y le puse unas cartulinas acá, para que después sean reemplazadas, así que no tengo problema de que esto se ensucie. Pinto con el aerógrafo acá, y si ensucio, ensucio el papel nada más. Es una cartulina que la voy a estirar acá, voy a pintar acá adentro, y si se mancha es un papel que después lo puedo tirar. Estas pinzitas, que las tengo colocadas acá, ahora para que no se me pierdan, son las pinzitas que yo después voy a utilizar cuando pinte. A ver si les puedo mostrar acá. Cuando quiera pintar esto, puedo agarrar el señuelo de acá, y lo puedo manejar, inclusive hasta lo puedo colgar, o esto me sirve para poder sujetarlo cuando le quiera poner, supónganse uno de los ganchos, para colgar. Me queda para poder sujetar ahí, tranquilamente, y ahí si ya puedo ubicarlo para que se termine de secar. Otro elemento que utilizo con esto, es la secadora, que ahora cuando pinte voy a aprovechar para pintarla. Que la tengo acá, que es una máquina que ahora está toda despintada, porque se fue chorreando y demás. La vamos a empolijar un poquito. Y acá tengo el otro elemento que yo le pongo, que este gira con el motorcito, para secar los señuelos. Que seguramente ahora las tenga que utilizar. Pero bueno, lo que yo necesitaba era un espacio donde pintar y que no ensucie ni la mesa ni los demás elementos. Así que bueno, fabrique este pequeño espacio que lo voy a poner dentro de la mesa para poder pintar. Ahora de paso me voy a fabricar también un soporte para el aerógrafo. Y ahora les voy a mostrar parte de los aerógrafos que yo utilizo y cómo se desarman para la limpieza. Bueno, estos son los dos aerógrafos que yo utilizo para trabajar. Uno me da mejor resultado que otro. Este que tiene la carga inferior, que viene con un vasito, que tiene mucho más de capacidad. Es mucho mejor. ¿Esto cómo lo utilizo yo? Bueno, esto tiene acá un enganche. Vamos a verlo en detenimiento. Por ejemplo, acá tiene un tubito que llega casi hasta el fondo. Yo de estos tubitos tengo varios porque he comprado, viene con dos, pero he comprado un par más. Así que me da la posibilidad de tener y que pueda utilizar más de un color a la vez si necesitara. Pero ¿qué pasa? Cada vez que tengo que utilizar el aerógrafo con un color diferente, lo tengo que limpiar. Entonces bueno, ¿cómo se limpia el aerógrafo? Bueno, principalmente el aerógrafo, este tipo de aerógrafo, tiene acá un seguro. Vamos a sacar, se saca muy fácil, que es esta piecita que está acá. Es como una horqueta, que esto es lo que traba. Y esto acá, a ver si le pongo ahí para que se vea bien. Tiene una posición donde se desenrosca. Vamos a desenroscar acá, para bajar. Y tiene estas dos piezas. Esta, que esta pieza tiene aquí un pequeño orificio, que este es el que a veces te deja pata cuando estás pintando. Muchos me dicen, ¿cómo diluir la pintura? Vos podés diluir la pintura, podés licuarla, podés hacer un montón de cosas. Pero, si este agujerito que tenés acá, está tapado, esto no funciona. Así que, yo utilizo agua caliente, le pongo agua caliente por acá. Trato de que el agujerito que le decía esté tapado, este que está acá. Yo uso uno de estos precintos, que son el pal lactasa y demás, porque es muy chiquito el agujero. Esto paso por acá, limpio por acá y listo. Y después, el otro elemento que limpio es este. Si, ahí, tiene un agujerito, también en el fondo, no sé si se va a alcanzar a ver acá. Tiene otro agujerito, que es por donde sale la pintura. Ahí, bueno, esto tiene que estar, sí o sí, destapado. Después, acá, esto no tiene secreto. Acá, esto simplemente pasa el aire. Tiene que estar limpia la boquilla, nada más, para que no contamine. Y siempre, para armarlo, esto tiene una posición. Acá tienen, de esto que es circular, tiene algo que está recto. Lo recto va hacia este costado que está acá. Ahí está Bartolo, ladrando. Va, ahí es donde calza y no se gira más. Entonces, ¿esto cómo se coloca? Se pone esto aquí, ¿sí? Se empieza a enroscar. Creo que tengo que, primero, ubicar esto acá en la punta. Primero hay que ponerlo acá, que entre ahí. Bueno, ahí está. Después, ubicamos este. Ahí. Ahí está. Lo ubicamos en la posición que va ahí, y ahora empezamos a enroscar este. Hasta que quede cerrado. Una vez que está cerrado, le ponemos el seguro, acá. Ahí está. Y ya esto quedó para regular. Después, cuando regulo para trabajar, ¿sí? Regulo esto. Lo abro por ahí, o lo cierro. Eso, en los primeros intentos, cuando empiezo a probar cómo sale, veo cómo sale el abanico acá, si lo quiero más cerrado o más arriba. En cuanto a la limpieza, también tengo que limpiar esto que está acá, el tubito. Esto hay que lavarlo todo. Y lo bueno que tiene esto es que directamente uno lo pone acá y ya está preparado para sopletear. Ahora con el otro modelo, este modelo que es de carga superior, ¿sí? Ahí es donde se pone la pintura. Tiene la tapita. Este tiene otro sistema, ¿sí? Le podemos sacar la boquilla que lleva en la punta. Y acá, esto es lo que se sabe tapar. Acá trae una llavecita. Ahí. Que es muy pequeña. Y este, esta es la puntita. Que hay que tener un cuidado bárbaro de no perderla esta. Sobre todo cuando uno la va a limpiar. Esta es la punta. Es demasiado pequeña. A ver si la puedo poner acá arriba. Para que se vea. Es demasiado pequeña. A ver, ahí está. Es demasiado pequeña. Bueno, y esta sí, yo utilizo para limpiarla porque no queda otra. Este lambrecito. Este lambrecito es lo que me deja la posibilidad de poder limpiarla en su totalidad. ¿Sí? Que no quede ninguna basura. Bueno, de acá no la voy a invocar porque no veo un pomo. Pero bueno. Ya limpiando el lodo de este lado es más que suficiente. Ahí. Ahí se ve. Bueno. Y acá tiene la puntita. Que es un alambre demasiado finito. No sé si va a hacer foco esto. Yo lo que hago es tiro aire por acá y trato de que salga por ahí. ¿Sí? Acá entra el aire. Acá tenemos la válvula que deja pasar el aire. Pasa el aire por acá y baja la pintura. Y acá se produce el lugar por donde sale la pintura. Hay que tener mucho cuidado para invocar esto. Ahí. Si. Esto yo le pongo agua. Luego con agua caliente lo limpio. ¿Sí? Y. Y. El día que se me pierda esta punta ya no lo puedo usar más esto. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahí está ajustado. Y bueno. Aquí también. Esta es la punta. Se sabe acá también ensuciar con pintura. Lo que se aconseja es limpiar todo. ¿Sí? Así que bueno. Ahora vamos a trabajar un poco con los aerógrafos. Y les voy a mostrar cómo los regulo y demás. Bueno. Acá hice un vasito porta. Puerta. Puerta equipo. Puerta aerógrafos. Ahí para los dos. Así no se caen. Y bueno. Les quiero mostrar un poco ahora. Cómo es la aplicación que hago yo por lo menos. En la pintura. Vamos a utilizar. Voy a utilizar el acrílico blanco para dar el fondo Voy a utilizar un vasito limpio porque en este caso no lo tengo del todo limpio El acrílico yo ya no le mostré pero antes de traerlo acá ya lo había agitado Para que no le queden grumos Y yo lo que hago normalmente es esto Con el aerógrafo viene esta especie de pipeta Y yo le rebajo con agua Para esta cantidad le pongo 4 de agua Y yo prefiero darle 2 o 3 manos de blanco Tengo que darle una sola mano espeso porque corro más riesgo de que se me tape el aerógrafo No me sale aerógrafo Aerógrafo, aerógrafo Bueno esta es la consistencia más o menos que yo le pongo al aerógrafo Tapamos y ya dejamos preparado Ahora vamos a cargar el compresor Bueno Casi se me acabaron de todo Bueno ahi esta el compresor cargado Vamos a hacer una prueba Fíjense que ya Obviamente traje esta madera para poder ver el contraste Si lo hago en el papel no lo voy a ver Pero ven ahi como esta saliendo Ven que con la presión que tengo ya no necesito mas que ponerle y ponerlo a pintar Bueno vamos a probar esto a ver como anda Lo que vamos a hacer es Vamos a sujetarlo con el pinche este Vamos a poner esto para que no se me sucie Y vamos a estrenar nuestra cabina de pintado Música 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 ¡Gracias! Ahí está agarramos un clip abierto y lo ponemos para que se vaya secando Bueno, ahí ya están todos pintados de blanco vamos a esperar que sequen un poco y luego vamos a empezar con los colores, ya blanco le di dos manos, no le voy a dar más ya es suficiente así que bueno vamos a seguir pintando los unos bueno, ya cambié de calor estoy haciendo ahora base de amarillo si saliera sería fantástico a ver vamos a probar ahora si vamos a probar un poco de se muy bien vamos a hacer tenemos 11 2, 4, 6, 8, 10, 11 vamos a hacer 4 del mismo motivo vamos a pintar dos que vamos a hacer la misma base para hacerlos con azul y el resto vamos a ver como los hacemos mientras mientras tanto acá tenemos otro vamos a seguir pintando y dando base no sé si ya dije yo utilizo pintura acrílica pintura en este caso pintura flúor inaugurando mi mini cabina de pintado y 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 para ahí pueden ver ya están todos con una mano un poquito y fíjense lo que les decía hoy de estar pintando todo esto que está acá es lo que sabe volar cuando uno pulveriza sí y fíjense que todo esto me hubiera quedado en la mesa o en el piso así que con esto de alguna manera estoy conteniendo todo lo que se escapa en el aire así que estoy contento por mi estación de pintura y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí ya están pintados. Al final, hice estos dos solos distintos nada más. Los demás los hice todos iguales. Estos los pinté con verde, este los pinté con un azul un poco más oscuro. Pero bueno, ya ahí más o menos ahora los vamos a dejar secar y después continuamos. Bueno, ahora con esta mallita que tenemos acá lo que vamos a hacer es simular las escamas. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicarlo de esta manera ahí. Vamos a sujetar ahí. Ahí está. Acá también. Para que quede. fíjense. A ver si se puede ver acá. Como quede. No sé si va a alcanzar a tomar la cámara. Pero bueno, se ve las escamas. un poquito. Yo la estoy pintando con blanco. Un toquecito. Bueno, ya están todos pintados por acá. Lo que vamos a hacer... Ah, me quedó uno acá. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Les voy a mostrar estos ojitos que son para poner a los peluches. Yo lo que voy a hacer ahora es cortarlo y sacar el cosito de adentro el negro. Que son los ojitos que le voy a pegar. y 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